Sí, tenían toda la tela también las pibas. Bueno, Emilio, a ver, después de este momento de distensión, hay mayor distensión con el gobierno, esto que se acordó ahora con Carolina Stanley y nosotros muchachos, puede ser bueno este incremento de la partida presupuestaria que asegura hasta el final de la gestión Macri bastante más dinero en cuestión social, el incremento de las partidas para los comedores, esto puede dar lugar, no, por supuesto una solución total, pero a un paliativo importante. Sí, puede dar, digamos, es un avance importante, es un avance muy importante, primero es la primera vez que las organizaciones discuten lo que nosotros llamamos una paritaria social, digamos, porque en realidad discutimos todos los temas, desde el tema alimentario hasta el tema de la seguridad social, hasta el tema de la salud, digamos, también de los compañeros, ¿no? Y hemos logrado avances importantes y acuerdos importantes de trabajo, digamos, ¿no? Es decir, de cómo ir avanzando en convertir los planes sociales en trabajo y cómo ir avanzando en generar y ayudar a que el trabajo que existe ya en el territorio, el trabajo que nosotros llamamos la economía popular, la changa, cada vez se haga más productiva y que los compañeros puedan bajar mejor y tener más recursos, ¿no? Hemos institucionalizado el salario social complementario como una institución más que tiene el Estado para atender la economía popular. Entonces, para nosotros es un avance muy importante. Ahora, porque yo tengo entendido, ¿no? El otro día lo hablaba con gente que supuestamente maneja cifras que tienen que ver con lo social, con la economía popular, y me decían que hay supuestamente de un millón de personas que están comprendidas en los planes que tienen que ver con prestación laboral y capacitación laboral de los que laburan y se capacita a la mitad, nada más que 500.000. ¿Esto es así o estoy equivocado? Esto me lo decía mi amigo Daniel Arroyo el otro día. ¿Está equivocado él? Hay cifras desactualizadas, digamos, eso cuando él puede decir hay en total en el Ministerio de Desarrollo Social hay 200.000 planes y... Planes tipo de contaprestación, planes por el cual uno recibe un dinero a cambio de capacitarse o trabajar. Exactamente. Y en el Ministerio de Trabajo hay 80.000 planes de esas características. O sea que son aproximadamente 300.000. Exactamente. Y ustedes son los que, ¿quién supervisa? Porque, por supuesto, hay gente de buena voluntad, pero está Ari Paluch, que es un vago y recibe un estipendo y no se capacita y no trabaja. ¿Quién supervisa eso? Eso tiene una supervisión cruzada entre la unidad ejecutora, que puede ser una organización o un municipio, el gobierno nacional y una universidad siempre que es la que pasa lista y controla. Y acá entre nosotros, ¿ha habido casos de gente que fue retirada de la nómina porque no se capacitaba, no trabajaba? ¿De verdad? Dígame. No, no, sí. Tiene un 10% de lo que se llama liquidación cero, digamos, que es de dónde va. ¿Qué porcentaje? Hay un 10% más o menos de compañeros que van cambiando, digamos. Porque la gente va consiguiendo trabajo, va consiguiendo changa y el plan tampoco está planteado. El plan cuando se hace estable, lo dice muy bien Francisco, el subsidio es muy bueno para la emergencia, pero cuando se hace una forma de vida, genera vicios sociales en el barrio. No, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Hay un alta y un baja, pero igualmente sigue siendo grave la situación porque hay un 30% de la población que se autoinventa el trabajo y esa gente ya lleva muchos años que no tiene un trabajo formal, digamos. ¿Qué significa autoinventarse el trabajo, Emilio? Autoinventarse el trabajo es, en realidad, vivir de la changa, vivir de la venta ambulante, vivir de... El cuenta propista de la precariedad más absoluta, digamos, sería. Exactamente. Eso es un 30% de los trabajadores argentinos están en esas condiciones. Y hay un 10% que ni siquiera hace el esfuerzo. Se entiende que tendría que estar en condiciones de trabajar, pero ya bajó los brazos. Claro. Digamos que es el que tiene una situación más grave que es más propenso a los vicios, digamos, ¿no? Usted sabe que hace un tiempo se daba esta historia. Yo escuché algunas, usted puede decir que es un mito, pero una buena medida del gobierno anterior fue, y esto permitió que mucha gente que tiene servicios domésticos lo blanqueara porque pasó a ser deducible de impuestos a las ganancias. Una muy buena noticia. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Sí, entonces muchas veces la señora o el señor le decía a su empleada, bueno, te voy a poner en blanco, y ella decía, no, no me ponga en blanco porque pierdo el plan. Esto sigue sucediendo, no sucede, porque pasaba eso. Sí, sí, sí. Uno de los problemas de los planes, que fue criticado hasta en la OIT, y nosotros mismos fuimos parte de la denuncia, digamos, es que muchas veces los planes cuando se estancan, o se trabajan, digamos, en la reconversión del plan, termina siendo perjudicial en cuanto al trabajo en blanco. Afecta el trabajo en blanco porque aparece la pérdida de la incapacidad, digamos, esta actitud de no querer perder el plan. También se avanzó en ese sentido con que no pierdan la asignación universal por hijo, digamos, en el caso de la empleada doméstica. Eso fue un avance, digamos. O sea, usted me dice que hoy en día, cuando el señor o la señora de la casa le dice, Margarita, fíjese, le vamos a poner en blanco, va a tener la obra social, esto va a servir después para la jubilación. No, no, pero yo pierdo mi plan. No pasa tanto porque además de tener estos beneficios, tiene la asignación universal por hijo. Lo que deja de cobrar es un plan por hacer una contraprestación, que supuestamente no hacía, pero que estaba cobrando. Pero igualmente, mirá, hay una situación que se genera, se está generando hoy, si uno entra en la red y va a encontrar mucha gente enojada, con muchas de las veces más plata para los plazas. Sí, sí, sí. Hay una situación real en la sociedad que hay un 20% de la población que produce el 80% del producto de los trabajadores. Y ese sector, y después hay muchos sectores de esto que llamamos economía popular que tiene una muy poca capacidad productiva. Sí. Esto que genera, genera una situación que un pedazo de la sociedad termina sosteniendo casi el conjunto de la sociedad. Y eso genera resentimiento. Exactamente. Eso genera una situación de resentimiento, muchas veces el ataque al trapito, el ataque al vendedor ambulante, el trabajo... Tuvimos ataques hasta compañeros que estaban en la peor de las situaciones viviendo en la calle, acordémonos, ¿no? Cuando les quemaban los colchones. No, esas bromas macabras que han sido algunos, se desacuerdan. Algunas bromas, sí, sí. Y cómo, bueno, está bien. Por un lado también convengamos que si el trapito viene, me aprieta delante de mi hijo, dice, dame 200 pesos, te rompo el auto, es para romperle la cara. No me diga que ahí hasta usted se enojaría, ¿eh? Cuando a uno lo aprieta o lo extorsiona, no estaría. Ahora, tampoco está bueno que simplemente porque hay un tipo durmiendo en la calle, en vez de condolarme y darle ayuda, le prenda el colchón. O sea, son situaciones extremas, ni una cosa ni la otra. Exactamente. Y aparte, insisto, es decir, uno va... Mirá, hay muchas ciudades que han hecho del control, digamos, del estacionamiento vehicular un trabajo, lo han formalizado. Lo han hecho, y hasta tiene sindicatos. Lo ha hecho Mendoza. En La Plata lo han hecho con los jubilados y con los celulares. Esto acá hace años también había un jubilado que me vendía una tarjeta, pero no me apretaba, y él se conformaba con... Por eso, por eso, insisto, hay que... Toda la economía popular hay que meterse ahí adentro y hay que legalizarla y normalizarla, porque si no se generan esas situaciones. Nosotros decimos que la política del árbol caído, el Estado no se ha metido... Del árbol torcido, digamos, ¿no? El Estado no se ha metido como tutor, digamos, viste, cuando vos plantás un palito para que quede derecho. Bueno, la economía popular no ha tenido tutor del Estado, el Estado la ha ignorado, y entonces ha cocido torcido, digamos. Es decir, de otro ejemplo, el tema de la verdura. Yo vengo de Quintero, es mi oficio, y en la Quinta uno trabaja toda la familia, autoexplota a todos sus hijos, ¿no? En función de sacar un salario, digamos, ¿entiendes? Eso es el árbol torcido, digamos, ¿entiendes? Es decir, uno termina torciendo el árbol. Ahora, yo creo que a la mayoría... Después siempre puede haber algún recalcitrante, siempre puede haber algún prejuicio a eso. Pero la mayoría de la gente quisiera que, si se da un plan, haya una contrapestación. Que a esa persona... Yo siempre doy el mismo ejemplo. No se consigue en carpintero, no se consigue en matricero, no se consigue en electricista. Que esa persona se capacite a la mujer, de pronto, si le puede enseñar para hacer costurera, o para hacer algún tipo de artesanía. Pero completo con esto, Emilio. A la gente le da bronca que se le dé un plan a quien no se capacita y no trabaja. Es eso lo que... Después sí está bien la asignación universal por hijo, que justifique que los chicos van a la escuela, y si no, no cobra. Pero los planes que despectivamente se llamaron, como dijo Beatriz Arlo, ¿eh? Yo lo estoy parafraseando a esta mujer, que es un intelectual de tanto nivel que con nosotros ni siquiera habla. Ella decía, son los planes garchar y los planes descansar. Así los denominó ella. Usted sabe a qué me refiero. ¿Qué me dice al respecto? No, no, no. Bueno, yo creo que la mayoría de los planes tienen contraprestación, ¿no? Eso, yo creo que es así. Pero igual genera esa situación. Yo lo veo eso, digamos, insisto. Lo veo en la sociedad esa situación. Es decir, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que eso sea cada vez más productivo, ¿sabes? Y que esté en blanco. Y eso es lo que... Hacia eso va el acuerdo, digamos, ¿no? El acuerdo no es así nada más planes. Es decir, mira, el 50% de los hogares argentinos reciben más de la política social que de su propio trabajo. Y eso denigra a la familia y la destruye. Y genera enfermedades sociales y genera situaciones de mucha violencia en el barrio que el que más la sufre son los mismos humildes, digamos. Pero también generan situación de violencia con el resto de la sociedad. Entonces, bueno, eso hay que ir resolviendo. La política está en deuda, eso te estoy diciendo. Es decir, hay compañeros que hace 20 años que en su familia no conocen una persona que tenga trabajo efectivo, digamos, trabajo en blanco o trabajo estable. Entonces, la tanga y el rebusque y la ventaja muchas veces es la única forma que tiene de subsistir. Por supuesto. Y además es mucho peor cuando pasa directamente a la clandestinidad y a delinquir. ¿Sabe que yo el viernes pasado hacía mención a que, y lo nombraba usted, lo nombraba Menéndez y a otras, Alderete y otros convocantes, que yo creo que había gente realmente, genuinamente interesada en que esta porción de la población esté mejor. De hecho, yo tengo ya algunas reservas sobre los muchachos de algunos sectores sindicales, pero creo que usted, más allá de que usted debe tener algún pelo sucio en la barba, como lo tiene cualquiera. Pero yo creo que en líneas generales las representaciones sociales hoy tienen líderes que realmente son del lugar, que están interesados en que a esta gente le vaya mejor. Y yo decía que, salvando las distancias, y me consta que usted se lleva bastante bien con Carolina Stanley, si bien ella no se dejó la barba ni vive en un barrio humilde, ustedes tienen cosas en común, me parece que ambos vienen de familias acomodadas, hasta vinculadas con cuestiones de alimentación, ¿no? Pero que tienen manifestación verdadera o tienen inquietud manifiesta por los más humildes. ¿Usted se lleva bien con Carolina Stanley? El gobierno tiene una actitud de diálogo muy importante. Mirámos, eso hay que reconocerlo. Pero Francisco también lo dice, ¿no? Es decir, que el diálogo sin soluciones... Seguro. Y lo dijo la pastoral social en las reuniones, ¿no? El diálogo sin soluciones... Bueno, pero por lo que yo veo hay algunas soluciones que fueron llegando, ¿no? No, no, no. Estamos de acuerdo que este ha sido un diálogo que nos llevó a trabajo, insisto, muchas reuniones, mucha discusión, pero hemos logrado un avance importante. Y eso lo tengo que reconocer y es de buen nacido, dicen en el barrio, ser agradecido. Emilio, justamente lo saludo a Claudio Slotnik. Mi pregunta iba en ese mismo sentido. Se acaba de cumplir un año de la elección de Mauricio Macri y, digamos, y a esta altura, ¿cómo definiría el gobierno de Macri? ¿Es, como dice el kirchnerismo, lo peor que nos pudo haber pasado? ¿O usted se encuentra con un gobierno que es sensible a, digamos, a lo social que le encuentra soluciones? ¿Qué fue para usted o qué es para usted el gobierno de Macri? ¿Cómo lo define? El modelo de Macri es un modelo, digamos, insisto, que, 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 te doy un ejemplo, es decir, crece el consumo de champaña y baja el consumo de leche. Digamos, eso no nos cabe ninguna duda, digamos, nosotros. Es decir, también lo planteó muy en la iglesia. O sea, hay dos modelos antagónicos. Ahora sí podemos encontrar puntos en común que nos den un pragmatismo, digamos, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es decir, está claro para mí este modelo es un modelo extractivista, digamos, un modelo que, 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 que el año que viene lo que va a crecer son todas las, todo lo que es el campo, la minería y la energía no renovable, digamos, no eso es lo que va a crecer en la Argentina, eso es lo que le va a dar tres puntos de crecimiento, digamos, no es la industria, no es el comercio. Un gobierno que decide de un día para el otro no tener computadoras, no producir más computadoras, pero usted sabe que está muy bien, pero ellos no se producen, dicen leguros, dicen que se ensamblan, dicen que el costo es mayor. Las computadoras se ensamblan, la corte, sí, pero no, es mentira. Dicen que cuando un laburante quiere comprarse una computadora la paga la Argentina mucho más cara que en cualquier lugar del mundo. Esos son los argumentos del gobierno, ¿no? Eso sí es verdad, pero ¿por qué? Porque una empresa acá tiene el 60% de carga social y si vos traes mercadería de muchos países sin aranceles, eso es la ventaja muy grande, al que está acá le cobras el 60% de carga y la que viene de afuera nada, ¿se entiende? Y en su país tampoco paga muchas de esas empresas, digamos, porque hoy el mundo tiene lugares en donde el capital globalizado se ha posado sobre los lugares en donde tienen los trabajadores más flexibilizados y donde salarios son menores, entonces esa computadora hay mucho trabajo esclavo en muchos países, digamos, que no llegan a los 100 dólares. Emilio, lo interrumpo porque le quiero hacer dos preguntas finales. Ya nos dio una opinión certera sobre el gobierno de Macri, ya usted está a la vereda puesta, pero dice que sería de mal nacido no reconocer. Tengo la obligación de sentarme a discutir por el sector que representamos. En buena hora que se sea. Y con respecto a Cristina, ¿usted terminó desencantado o nada que ver? No, 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 yo también te digo siempre la misma frase, digamos, eres buen nacido ser agradecido, digamos, es decir, yo hay cosas que tengo que agradecerle a Cristina, es decir, Cristina, en cuanto a la política social, en cuanto hubo siete puntos del producto bruto que llegó a los barrios más humildes, y eso transformó el barrio, eso hay que reconocerlo. Pero también yo le puedo retrucar que fue en momentos de una prosperidad enorme, que hubo ingresos extraordinarios, y que tenía que haber sido más alta la vara, o sea, tenía que haberse reducido la pobreza, la desocupación. Ahí estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, digamos que nosotros, es decir, yo creo que la política le debe a la Argentina la resolución, y esto que te estoy diciendo, es decir, hace veinte años que hay familias, nosotros vamos a hacer un relevamiento de las villas, que hace veinte años que hay familias que no tienen un trabajo en blanco en la familia. Dígame por último, Emilio, ¿qué acordaron ayer, por favor? Lo que acordamos ayer es en el tema alimentario un aumento del 40% a los comedores, un aumento del 65% a los merenderos, hay que tener en cuenta que los merenderos son los que dan de comer a los niños centralmente en el barrio, un aumento de los planes sociales al 50% del salario mínimo y del inmobiliario es decir, a 4.000 pesos, un bono de fin de año para los programas sociales de desarrollo social de 2.000 pesos, un millón de canastas de avideñas que el Estado va a repartir en los barrios, más humildes, hasta juguetes para los pibes también, para los que pasen la fiesta, también hemos arreglado que se cree un consejo de economía popular y un registro de economía popular para toda esta economía en negro para registrarla y después de eso empezar a trabajar sector por sector para hacer una reconversión de sector para darle desde capacitación hasta elementos de trabajo que le hagan falta para tener más productividad o también institucionalizar como plan social o como plan social central del gobierno el salario social complementario así que a partir de ahora los planes sociales sean un complemento del trabajo que está haciendo el compañero Bueno, me alegro en buena hora ojalá que cada vez haga falta menos este tipo de asistencia y que genuinamente la Argentina dé trabajo a millones de personas y estoy muy agradecido por haber tenido este contacto con usted ese ruido que se escucha de fondo no es la afeitadora porque usted usted no se afeita Le mando un abrazo enorme Emilio, gracias el secretario general del movimiento Evita parecía que lo iban a afeitar este hombre déjenlo con esa barba ahora son las 8 de la mañana 49 minutos que más me gustan de Paul McCartney acaban de editar el argentino un muy buen compilado de Paul Coming up si dejaste cargando